Golpeteados, violentados por parte de la Policía Municipal de Guadalajara. Sabemos que esta es una lucha muy grande, muy grande y muy difícil. Queremos declarar y queremos volverlo a decir. Nosotros no estamos vendidas. Nosotros vamos a seguir en la lucha. Ayicenos es una propuesta que determinamos en grupo no aceptarla. Nosotros vamos a seguir en esto hasta el final. Como lo dije en un principio y lo voy a volver a reiterar. Nosotros, los verdaderos comerciantes ambulantes del Centro Histórico, nos morimos en la raya. Vamos a seguir en la lucha hasta que esto termine. No aceptamos reubicaciones. No aceptamos mesas de bolsas de trabajo. Hostigamiento y amenazas de la Autoridad Municipal de Guadalajara denunciaron los comerciantes ambulantes que fueron retirados del centro de la ciudad. Su dirigente, Teresita González, lamentó la desaparición de su esposo, del que poco se sabe, pero alude que se encuentra secuestrado. Por ello, acudió en búsqueda de ayuda a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. En serio. Entonces, ayer hubo una pequeña comunicación por teléfono. Lo único que yo les puedo decir fue en la madrugada, que eso lo voy a mantener por el momento al margen, lo voy a guardar y en su momento lo voy a amar. Les voy a pedir, por favor, a todos ustedes el respeto para eso, por seguridad de mi esposo. ¿En dónde presentó la denuncia? Vamos a ir a presentarla apenas a la Fiscalía, porque nos pidieron 48 horas y apenas están por cumplir. Aseveró que los apoyos que ha ofrecido el presidente Tapatío, Enrique Alfaro, son mentira. A que vayan con nosotros a pedir un empleo. Nos piden un currículum. Sabemos perfectamente que todos los compañeros comerciantes, por eso somos comerciantes, porque desgraciadamente carecimos de una oportunidad para estudiar. Habemos compañeros que ni siquiera terminaron la primaria. Para poder obtener un sueldo, como dice el señor Salvador Caro, ocupan tener un currículum. Creo que si todos nosotros tuviéramos un currículum, no estaríamos de comerciantes ambulantes. Estamos de comerciantes ambulantes porque eso es lo que nos enseñaron a hacer. Comerciantes ambulantes. Queremos denunciar públicamente que nos están ofreciendo puros proyectos mentirosos. Es mentira las bolsas de trabajo. ¿Por qué es mentira? Porque no es cierto que nos van a dar 2 mil pesos por semana. No es cierto que nos van a dar trabajo. Fuimos el día de ayer y ocupamos reunir una serie de requisitos, entre ellos el currículum. A la queja presentada le seguirá una manifestación y un plantón indefinido en el Ayuntamiento Tapatío. Para Señal Informativa, Rafael Hernández.